¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos, como siempre para usted, noticias frescas de lo que ocurre en el mundo de la ciencia alrededor de COVID-19. En esta ocasión le vamos a presentar tres trabajos y los tres tienen noticias buenas para la comunidad mundial. Ya verá. El primero fue publicado recientemente en el Canadian Medical Association Journal, es decir, la revista de la Asociación Médica Canadiense. Si usted se pusiera a contar cuántas revistas científicas existen encontraría que son muchas, docenas, centenares y encontraría que la circulación de la mayoría de ellas es muy chiquita, unos pocos centenares o unos pocos miles de ejemplares en cada edición. Que no lo engañe el número de ejemplares publicados por una revista científica. Cada uno de ellos casi siempre va a parar a las manos apropiadas. Puede usted encontrarlos, por ejemplo, en las bibliotecas de los centros universitarios y en ese lugar una sola revista puede otorgarle a varias docenas de científicos información crucial para el desarrollo de sus trabajos. Ahora, en la era del internet, esta información se dispersa con más facilidad porque todas las revistas de papel o casi todas aparecen también en formato electrónico. El resultado es que estas publicaciones que tienen una circulación que parece de risa si las compara usted con las revistas más conocidas o los periódicos tienen un impacto social brutal, enorme. Gracias a estos pocos centenares o miles de personas que leen estos trabajos es que se hace posible el desarrollar estrategias efectivas para el combate contra COVID-19. Antes de pasar a estas notas quiero comentarle otra cosa más. El ritmo de progreso del entendimiento práctico sobre esta enfermedad y qué es lo que podemos hacer momento a momento para combatirla es rapidísimo. Normalmente nos habría tomado años desde el descubrimiento de SARS-CoV-2 hasta el punto en el que estamos nos habría tomado años de investigación. Gracias a la estrecha colaboración de la comunidad científica internacional y a pesar del escaso presupuesto con el que se trabaja en materia científica en casi todo el mundo hemos logrado en tres, cuatro meses un avance verdaderamente espectacular que ya empieza a rendir resultados tangibles por ejemplo en las salas de emergencia y en las salas de terapia intensiva. Bueno vamos a entrar en materia. Este estudio le digo publicado en la revista de la asociación médica canadiense el Canadian Medical Association Journal compara el efecto que han tenido varias medidas diferentes en varios países diferentes. Este estudio involucró el analizar información de 144 áreas geopolíticas. Esas áreas geopolíticas pueden ser países enteros o estados dentro de países. En algunos países existen políticas uniformes para el combate de esta enfermedad y en otros países cada entidad federativa puede decidir lo que va a hacer o cada comunidad. En Europa por ejemplo en donde existen divisiones políticas no muy diferentes cuando menos vistas desde lejos a los estados de una federación como México existe la posibilidad existe mucha flexibilidad en lo que al combate de esta enfermedad se refiere. Cada comunidad puede establecer sus propias reglas. Reglas de distanciamiento social, reglas de tratamiento etcétera. Hay países que aplican una política colectiva y se respeta en todo el territorio. Bueno para evitar sesgos lo que hicieron estos investigadores lo que querían estos investigadores era determinar qué factores son los que parecen limitar más la dispersión de esta enfermedad. Estos factores pueden ser naturales o pueden ser sociales y lo que querían ver estos investigadores es bueno qué es lo que está limitando la dispersión del virus. La temperatura se dispersa más lentamente en ambientes fríos y húmedos. La cantidad de iluminación solar durante el día en el hemisferio norte en donde estamos recibiendo muchas horas de sol por día es diferente la dispersión de la enfermedad que en el hemisferio sur que en estas fechas tiene cada vez menos y menos horas de luz. Funciona el distanciamiento social, funciona el limitar las reuniones sociales de cualquier tipo. Como existen muchas reglas diferentes en muchas entidades federativas diferentes hay una fuente de datos muy variada que requiere de un análisis avanzado. Usted tiene que comparar cómo le ha ido a todos los países y estados dentro de países que tienen políticas diferentes y ver cómo ha sido la dispersión de la enfermedad, cómo ha ido creciendo, qué tan efectivos han sido los tratamientos, qué porcentaje de muertes hay entre los enfermos, etcétera, etcétera. Para luego correlacionar esos datos con latitud, temperatura, humedad promedio del aire, etcétera, etcétera. A ver cuál de todos esos datos se correlaciona mejor con el progreso de la enfermedad. Entonces investigadores entonces toman datos de 144 áreas geopolíticas. Por ejemplo, estados y provincias en Australia, los Estados Unidos y Canadá. Solamente esos tres países involucran muchas entidades diferentes con políticas diferentes y hay países con políticas estables que son tratados como una entidad federativa completa. Los únicos países cuyos datos no fueron tomados en cuenta fueron China, Italia, Irán y Corea del Sur porque las circunstancias de estos países estaban cambiando muy rápidamente y no era posible discernir en los datos de estos países qué es lo que estaba facilitando o estorbando la dispersión del virus. Se analizaron más de 375 mil 600 casos confirmados de COVID-19. Se compararon estos datos y el ritmo de progreso de la infección en estas 144 áreas geopolíticas con datos climáticos, datos incluso astronómicos, la cantidad de iluminación diaria del sol y bueno para no hacerle más larga la historia estos investigadores encontraron que la latitud o la temperatura promedio del aire no afectan el crecimiento del contagio. Es decir, no es más fácil contagiarse en el Ecuador que en los polos por poner casos extremos de latitud. No es más fácil o difícil contagiarse en un lugar semidesértico o en un lugar tropical excepto por un detalle. La humedad parece estar correlacionada ligeramente con una transmisión reducida. Los ambientes más húmedos, los ambientes en donde la humedad promedio del aire a lo largo de los días es mayor, parece que en esos ambientes el ritmo de contagio es ligeramente inferior, pero muy poquito. Se había pensado en la posibilidad de que en los ambientes cálidos el virus durara menos fuera del cuerpo. La mayoría de los virus son muy sensibles a temperatura. Acuérdese que son bolitas huecas de proteína. Bueno, son estructuras huecas de proteína que tienen en su interior un ácido nucleico. Estas dos sustancias, sobre todo los ácidos nucleicos, son muy sensibles. Cambios de temperatura, de humedad, etcétera, los destruyen. Es más, el contacto con el jabón hace que se rompan las uniones entre las moléculas de los virus y los virus se deshacen. Por eso lavarse las manos es algo realmente efectivo. No solamente arranca usted, desprende usted los virus que pudiera tener en las manos. El contacto con el jabón los deshace. Bueno, el asunto es que los virus son tan delicados que algunos investigadores llegaron a especular con la idea de que, bueno, en ambientes calientes, donde la temperatura es elevada y donde es más fácil que les pegue el sol a los virus que han salido del cuerpo de una persona, pues es más fácil que se deshagan y por lo tanto es más difícil que existan contagios frecuentes. No se encontró esa correlación. Así que la idea de que se va a reducir el ritmo de infecciones al entrar el verano no tiene fundamento. Lo que sí encuentran estos investigadores es que aquellos países que establecieron, o aquellas entidades federativas dentro de un país que establecieron políticas más fuertes de distanciamiento social, más estrictas, en esos lugares, el ritmo de contagios empezó a disminuir mucho más rápidamente que en países en donde estas políticas eran laxas o en donde se aflojaron con demasiada rapidez. La idea del distanciamiento social funciona. Es muy desagradable por varios motivos. Por un lado está la cuestión económica, que es muy seria y va a costar trabajo arreglarla, pero algunos expertos creen que se va a arreglar en mucho menos tiempo que lo que estima la mayoría de la gente. En otra ocasión vamos a platicar por qué. No es el tema del día de hoy, pero el asunto es que además del problema económico también está el problema humano. El mantener aislada a una persona del contacto con otras es una forma de castigo muy seria. Es el castigo más fuerte que imponen sociedades civilizadas. Meter a una persona a la cárcel y tenerla aislada de los demás. Este aislamiento social, cuando es extremo, puede producir un desbalance en el equilibrio emocional de una persona que puede llevarla a situaciones extremas, sobre todo si la persona no está psicológicamente preparada para enfrentar el aislamiento social y no aprovecha la tecnología que tiene a la mano. ¿Qué demonios? Está el internet. Puede usted platicar con personas y verlas con mucha más flexibilidad que lo que se podía hacer hace 10 o 15 años. El asunto es que es cierto que estas medidas son molestas. Es cierto que estas medidas pueden de manera natural producir incluso furia en algunas personas porque sienten limitada su libertad para hacer lo que se les pegue la gana. Ojo, la libertad no es hacer lo que uno le nazca de adentro, sino libertad es hacer lo que nuestro intelecto nos dice que nos conviene. No todo mundo está preparado para hacer la distinción, pero la cosa es que las medidas de aislamiento social sí funcionan claramente. Y esta es una buena noticia. Significa que sí tenemos un arma efectiva, algo que podemos hacer usted y yo para limitar la infección. El estudio lo puede usted encontrar con facilidad simplemente buscando Canadian Medical Association Journal. Casi todos los trabajos científicos que son publicados en casi todas las revistas científicas relacionadas con COVID-19 y con coronavirus son de acceso gratuito. Así que busque usted la revista en internet, no le va a costar trabajo encontrarla. Por otro lado, desde que comenzó la epidemia empezó a quedarle claro a muchos investigadores médicos, a muchos investigadores clínicos, que los hombres son más fácilmente víctimas mortales de la enfermedad que las mujeres. Es más fácil que una persona que esté en terapia, que un hombre que esté en terapia intensiva muera a que una mujer muera. ¿Por qué? Bueno, un estudio también muy amplio que involucró el análisis de datos de varios miles de pacientes en 11 países europeos y que acaba de ser publicado por la Asociación Europea de Cardiología. De hecho, es un trabajo dividido en dos publicaciones diferentes dentro de la misma revista, el European Heart Journal, revelan cuál es la posible causa de este fenómeno. Hemos comentado que los vivos no están vivos, no están buscando activamente una célula que atacar en el sentido en el que los tiburones buscan una presa para comérsela. El virus es una jeringa con una ratonera en la punta que se dispara cuando las circunstancias son correctas y está flotando en nuestro cuerpo. Cuando por accidente toca a una proteína que tiene la estructura apropiada, se dispara y ese disparo inicia la infección. Para que el SARS-CoV-2 pueda iniciar una infección, tiene que pegarse a una proteína peculiar que se llama ACE2. Lo hemos platicado en otras ocasiones. Si por accidente toca esta proteína por la distribución de cargas eléctricas en esta complejísima molécula que se llama ACE2, el virus se queda pegado a ella y eso dispara un proceso molecular que involucra a otra proteína que también forma parte de nuestras células. Una que tiene un nombre más largo, TMPRSS2. No trate de aprenderse los nombres si no le interesan. Tampoco es tan importante. Si el virus logra pegarse a una célula, muchas células tienen en su superficie muchas moléculas ACE2. Si el virus por accidente toca una de ellas y se queda pegado, esta otra proteína dispara un proceso que hace que el virus se meta dentro de la célula y se rompa. Se le rompe la cubierta al virus y lo que tiene adentro, que es una molécula que sabe dar instrucciones a la célula, queda flotando dentro de la célula y comienza a ser atendida a esa molécula por unos lectores, unas fábricas moleculares automáticas que saben leer la información que hay en los ácidos nucleicos en general. Estas maquinarias moleculares se llaman ribosomas. Empiezan a leer esa información y empiezan a fabricar las partes necesarias para fabricar copias de un virus y se inicia la infección. Bueno, mientras más proteínas ACE2 existan en la membrana de una célula, mayor probabilidad existirá que un virus por accidente se quede pegado a ellas. Si tiene usted alguna parte que en algunos tejidos del cuerpo hay más ACE2 que en otros, pues queda claro que esos tejidos van a ser atacados primeros por los coronavirus, por estos coronavirus en particular. No todos los coronavirus se le pegan al ACE2, pero este y también el MERS y también el SARS tienen esa característica. El ACE2 es un compuesto natural que existe en nuestro cuerpo y que es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Tiene que ver, entre otras cosas, con el funcionamiento de las arterias. Las arterias son vasos por donde circula sangre recién oxigenada en los pulmones y en la orilla de estos tubitos sanguíneos existen unas células musculares que pueden contraerse o expandirse. Eso no pasa en las venas, solo en las arterias. Si se contraen estas arterias, se contraen los músculos de estas arterias, el hueco de la arteria, la luz de este tubo, el espacio por donde puede circular la sangre se hace más pequeño. Eso hace que la presión de la sangre suba. Esto puede ser necesario para el buen funcionamiento de los pulmones en ciertas circunstancias, para el buen funcionamiento de los músculos. Si este proceso se queda trabado por algún motivo, tiene usted un problema de hipertensión. Bueno, AC2 tiene un papel en todo este relajo. No es una proteína que nos convenga bloquear porque entonces deja de funcionar un elemento fundamental de nuestro cuerpo, el control de la presión sanguínea. Entonces no basta con agarrar y echarse un medicamento que destruye el AC2 dentro de nuestro cuerpo para evitar que el virus nos mate. Allí lo que nos mataría es la medicina que destruye el AC2. Es algo que necesitan nuestras células para vivir. Bueno, el saber que el virus se le pega a la proteína AC2 ayuda a orientar los tratamientos porque resulta que usted encuentra un nivel más o menos importante de AC2 en los pulmones. Eso explica por qué el primer efecto negativo que tiene el SARS-CoV-2 es en el sistema respiratorio. Y eso explica por qué a veces puede volverse rápidamente mortal la enfermedad. Usted no puede dejar de respirar más que por unos pocos segundos o unos muy poquitos minutos antes de empezar a tener problemas. Es fundamental mantenerse respirando continuamente. Si algo afecta nuestra capacidad de respiración pone inmediatamente en peligro la vida. Y este virus ataca a la parte de los pulmones en donde se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, en los alveolos pulmonares. Este virus ataca a la parte más crucial de los pulmones para nuestra vida, los alveolos pulmonares, que es en donde se encuentra la mayor cantidad de proteínas AC2 en cada una de las células. Se encuentra mayor concentración de esta proteína. Bueno, este trabajo revela varios detalles muy interesantes con respecto a lo que le sucede a los hombres adultos. Efectivamente, ha sido posible determinar que los hombres tienen una mayor concentración de AC2 en varias partes del cuerpo, varias partes que resultan cruciales. No solamente en los pulmones, sino también en la zona general del corazón. Entonces, este virus no solamente ataca a los pulmones, ataca también al corazón y eso puede producir fallos cardíacos con mayor facilidad. Este descubrimiento es bueno, porque hasta hace poco la gente de pronto, sobre todo los hombres adultos que estaban en terapia intensiva, de pronto les fallaba el corazón y los médicos no sabían por qué. Ahora que saben por qué, pueden utilizar ciertos medicamentos para reducir la posibilidad de que esto ocurra. Están en mejores condiciones de evitar que los tome por sorpresa este asunto de falla cardíaca producida por este coronavirus. Hay un tercer estudio que voy a mencionar brevemente que acaba de ser publicado en una revista que se llama Radiology, Radiología, otra de las muchas revistas del mundo de la ciencia que tienen que ver en este caso con investigación sobre nuestra salud. Resulta que esta enfermedad no solamente afecta a los pulmones o al corazón. Se sabe que esta proteína AC2 existe, desde luego, en grandes cantidades en los pulmones, pero también existen en cantidades importantes en ciertas células del intestino delgado, los enterocitos, que son células especialmente importantes para el intestino delgado. Y se sabe que también existe en una cantidad importante en los vasos sanguíneos más pequeños, los vasos capilares. Entonces, cuando el virus entra en el cuerpo no solamente ataca a los pulmones, cualquier célula que tenga mucho AC2 puede ser víctima del virus. Y lo que han encontrado estos investigadores es que efectivamente puede afectar de una manera inesperada al tracto digestivo. Puede afectar al hígado y puede afectar al intestino delgado de una manera especialmente notable. También puede afectar a otras partes del tracto digestivo, pero es más, este efecto es más notable en intestino delgado y en hígado. Resulta que en estos órganos hay una cantidad más o menos importante de proteína AC2 en la membrana de muchas células. Entonces, cuando entra el virus, ataca esas células y las destruye. Si destruye células que están en los vasos capilares, en las venitas, en las arterias más delgaditas, estas arterias se rompen y se producen pequeños coágulos. La sangre deja de circular por allí y los tejidos que eran alimentados por el oxígeno y los nutrientes que venían por la sangre en ese tubo se quedan sin comida y se empiezan a morir. Empiezan a aparecer pequeñas manchas de tejido muerto y pequeños coágulos. Esto puede complicar mucho la enfermedad porque ya está usted atendiendo a una persona con un problema grave en los pulmones, ya empieza a salir la persona de la enfermedad y de pronto le viene un problema digestivo y la persona se muere. Ya está muy debilitada. Esto ya no va a ser una sorpresa. Ya sabemos que el virus puede atacar por allí y ya sabemos cómo reducir el impacto de ese ataque. Lo acabamos de mencionar hace poco. Si usted da anticoagulantes, eso puede evitar que se produzcan estos pequeños coágulos. El anticoagulante no va a evitar que el virus siga destruyendo células, pero al evitar estos pequeños coágulos, el anticoagulante permite que siga circulando sangre, bien o mal, pero que siga circulando sangre en el intestino delgado, en el hígado y en otras partes del cuerpo. Y eso le da más tiempo al cuerpo del paciente para luchar contra la enfermedad. Si usted le da tiempo suficiente al cuerpo de una persona gravemente enferma, aumenta mucho la probabilidad de que el sistema inmune de la persona desarrolle defensas contra el virus y lo empiece a destruir. Lo primero que puede hacer usted por una persona que está en terapia intensiva es alargarle lo más posible la vida con la esperanza de que su cuerpo reaccione y eso es lo que pasa. Si usted le logra extender la vida a la gente que está en la situación más grave, aumenta la probabilidad de recuperación a veces de manera muy importante. Es lo que comentamos hace poco con respecto a los anticoagulantes. Bueno, pues los anticoagulantes no solamente ayudan a que los pulmones del paciente respondan mejor a la enfermedad y se logran defender de ella, sino que también lo mismo pasa con la enfermedad cuando ataca al tracto digestivo. Los anticoagulantes parece que son un arma mucho más importante de lo que creíamos para darle más tiempo al paciente para recuperarse de la enfermedad. Todas estas pequeñas y grandes noticias que se van acumulando día a día se convierten en armas que los médicos pueden utilizar, no solamente los médicos, la sociedad en general puede utilizar para enfrentar esta enfermedad. Ya tenemos una demostración clara de que el aislamiento social funciona. Ya sabemos qué estrategias funcionan y qué estrategias no funcionan para reducir el ritmo de la infección. Eso es bueno, saber qué hacer para evitar más infecciones y demostrarlo. Ya sabemos cómo extenderle más la vida a los hombres que tienen problemas cardíacos y que tienen COVID-19. Y ya sabemos que el virus puede atacar a escondidas en el tracto digestivo y tenemos una idea de cómo hacerle más difícil el trabajo. Poco a poco vamos tapando los distintos caminos por los cuales el virus puede llegar a afectar a una persona y eso está empezando a generar una situación virtuosa. Están empezando a disminuir las infecciones y los casos fatales en algunos países del mundo en donde llegaron a tener muchos casos, en buena parte como consecuencia de este conocimiento. Por favor, tenga paciencia. El conocimiento a veces parece irse acumulando con lentitud, pero el hecho es que ahora sabemos más de la enfermedad que el día de ayer y mañana. Vamos a saber más que hoy. Y cada pequeño granito de conocimiento que agregamos al montón ya no lo perdemos. Es un conocimiento que ya tenemos, que es algo firme que podemos utilizar en contra del virus. Va a llegar un momento en el que todo ese conocimiento acumulado nos va a permitir ganarle la carrera a COVID-19. Tenga paciencia. Vuelvo a decirle, tiene usted de su parte a las mejores mentes del mundo trabajando en este problema y ya lo estamos empezando a resolver. Siempre y cuando todos entendamos cuál es el problema, cómo funciona este virus y que estemos dispuestos a adoptar las medidas necesarias para limitar su dispersión y eventualmente para darle tiempo a la comunidad para encontrar una cura y una vacuna. Que también estamos caminando en esa dirección con paso firme. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador Siempre Somos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.